No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Te falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres vivir Yo sé que te cuesta Volver a mirarte Volver a mirarte No, no puedo olvidarte 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 Y no quiero dejar de pensar No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Gracias.